Herrero Rodríguez Sí, soy yo Oscar Adrián Gómez Sí, soy yo Rodolfo Rodríguez Sí, soy yo Eduardo Miguel Ángel Sánchez Carlos Augusto Irala Bueno, ustedes han sido llamados a calidad de atentivo tienen que visitar todos cuantos saben, hayan oído y persiguido a través de su sentido sin aumentar ni descubrir nada También el tribunal le hace la advertencia que si faltan a esto están incurriendo un hecho ponible que se llama falsos testimonios y llevan a pedra de cárcel de 6 meses hasta 10 años Levanten su mano derecha ¿Puedo decir la verdad? Puro, seguro Bueno, se va a quedar el señor Carlos Augusto Irala, por favor y el resto de seguida se llama Señor Carlos Augusto Irala ¿Le conoce a todos los abusados en esta causa? Delia Patricia Sánduría de José Costa ¿A la señora de la patina de unidos y la con la cual tiene una respuesta? ¿Tiene algún vínculo con ella? No ¿De dónde la conoce? Del chabalco de la primera parte ¿A su abogado o lo conoce? No ¿A los discales? No No, no, no No, no, no ¿Algún interés con los resultados en su juicio? Ninguno ¿Sinó que lo contestaba de la oposición que existe en contra de estas personas por parte del Ministerio Público por una elección punible de elección de confianza? Y lo que se conoció la prensa ya que en realidad había un que había escribido materiales que van a tener que pegar la pandemia y como costó a sus personas a haber estipulado o a los registros ¿Ya? ¿Y qué digo? Gracias, señor Presidenta puedo la enviar a todos Doctor ¿Recuerda el fundamento o cómo se originó el pedido de compra de agua crónica? Sí, se fue Si nos puede comentar un poco sobre todo lo que ha pasado en su Bueno Fue una una lista verbal que vivimos casualmente porque nos ponen a la reunión así como cada una por el estilo en la época la pandemia se la no recorría una distinta de tendencia para ver cómo se estaban desempeñando para que sean las medidas restrictivas si se están aplicando o no y bueno en una puntuación bastante dada con algunos de los funcionarios que habían solicitado si podía haber algunos cambios en cuanto al sistema de la alimentación de guía que en el comedor como ya no se sentaban a comer ahí por ahí está el contacto entre los entre los presentes ¿verdad? y se llevaban antiguos viandas que había cuajado mucho la calidad de los alimentos y también de lo que en general también la bebida y todo eso y que si podía haber algunos cambios ya sea la identidad que había dicho que ese tema se manejaba con un contrato que si se puede hacer la venda propiedad que tiene que ser dentro de lo que ya ha firmado anteriormente que si hay una modificación que sería diferente y que me había pedido a los funcionarios si se podía cambiar por ejemplo para que eso y podía hacer otro tipo de vida porque ya no le gustaba el tipo de vida que representaban y yo le había dicho que podía ser por ejemplo una batonía que iba a ser beneficio para la gestión que iba a ser para eso pero un cambio de bebida pero por un cambio de bebida como no por la pandemia no por la pandemia sí fue en época de la pandemia pero no por la pandemia sí el señor Carlos Miranda a la fecha de marzo abril del 2020 ¿qué funciones si terminamos terminamos ¿qué funciones cumplía usted dentro de Petropar ¿qué cargo tenía y qué funciones cumplía? bueno yo estaba como jefe del departamento médico no había sido un año de reparación directa era comisionado con parte de la salud pública llevaba ya mi segundo año como en la lucha ¿recuerdas que se elaboró algún tipo de nota en referencia a esta información que acaba de referir al tribunal sobre el agua tónica y los beneficios que tenía? sí yo le ponía una nota por el print a usted yo lo conozco y justamente no solamente un enfoque en la dieta como un medicamento como un producto que se vivía para combatir el coronavirus y en su conocimiento médico eso también se aplica o sea que su conclusión también es de que no es precisamente atinente a una medida de prevención para el COVID así no es no es por eso señor doctor Carlos como primer señaló que fue como parte de una conversación informal ¿cómo se da la presentación de esta nota? si fue iniciativa propia o a pedido de alguien el gerente en este caso era el superior que era el gerente Gabriel es la que no estoy pasando la nota ahora era el gerente del cargo de la seguridad y salud porque era el luchar y salud no ocupase nada me han solicitado que había hecho el comentario que había hecho en forma verbal y si lo podía hacer en forma de escrito y haciendo mención a las fechas que había hecho dicha mención o por algo y fue lo que le realicé pero siempre en el marco de no como un medicamento o como un coadyuvante o algo que yo durante la lucha pero sencillamente por razones estéticas la fecha de su nota se compadece con su manifestación verbal y no con la fecha de presentación del documento así mismo y cuánto tiempo después qué periodo de diferencia de tiempo existe entre su manifestación verbal y la nota presentada aproximadamente un mes y medio ok señora presidenta si podríamos producir la documental 19 a lo respecto de demostrar una nota esa es la nota emitida por el testigo el sí en la nota 180.000 está pero forma parte de un numerado de proficio de la nota prueba de número y de qué carpeta fiscal del tomo 1 del número 19 la nota PR barra PS barra el número 336 sí ubicó la defensa es la prueba número 19 nota PS 336 ¿qué pasa? ¿qué pasa? un momentito por favor esto no es un diálogo un momentito le voy a indicar la pongo a otro 92 al 265 carpeta fiscal número 1 ¿permiso? sí ¿puedo serían ya la totalidad la no, no, no claro porque él es el emisor sonante por eso es el que vamos a producir ahora nos va a indicar el discalotrón un momentito ¿cuál es la 188 en una de las notas? la 188 ¿encontraron? sí adelante ¿cuál es la 188 en una de las notas? la 188 ¿cuál es la 188 en una de las notas? la 188 tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de suferir el cambio temporal de la bebida de cubo artificial de fruta borrada la misma es conocida por su contenido en quinina la cual posee propiedades digestivas analgésicas antipiréticas y antimalaria además su contenido bajo en calorías lo hace ideal para el consumo durante el periodo que dure la cuarentena establecida por el gobierno nacional que en principio sería de tres semanas durante este periodo se verá muy limitada la realización de actividades físicas a fin de combatir la obesidad y el sedimentarismo si no lo particular aprovechar la oportunidad para saludarlo respetuosamente una firma de un sello de Carlos Páfila de la ley ¿esa es la nota que es el médico ¿verdad? sí esa es la nota si había manifestado que había una diferencia en la fecha doctor Giralda ¿usted recuerda haber presentado esta nota en la fecha 16 de marzo como dice el documento? no 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 ¿recuerda que en fecha posterior se presentó esta nota? exactamente no pero más 45 ya un mes y medio una y medio o dos y ¿ante quién se hizo la presentación de oficina o persona? ante el licenciado Carrera ¿el licenciado Carrera cumplía funciones en la planta o en la oficina? en la planta el licenciado el licenciado doctor Giralda ¿recuerda también haber hecho alguna evaluación sobre los productos médicos ya sea el pameruco o tapabocas que se había adquirido? sí ¿puedo aportar algo? sí primero se había comprado para la organización interna dentro del reino pero para parte de los funcionarios solamente la que se utilizaron ahí inclusive yo acerqué a la fiscalía porque algunos de ellos se me dio la entrada incluso la suerte de que no lo usé todo y aún no lo guardé y lo presenté en forma física en la fiscalía cuando ubicaba un poco y me la había cuando se abrió la etapa inactivativa ¿y para qué se le dio a usted? para distribuir el personal que estaba porque había dos tipos que se trabajaban el grupo de alto riesgo que estaba trabajando en el domicilio y lo que sí venían a ser horarios en la francia para pasar en eso ¿y se repartió? se repartió recuerda recuerda que cuáles son exactamente los productos que se repartieron el mamelucos o sea el aguerol las nafas protectoras gorras tapabocas guantes y dos termómetros dos termómetros de uso de franja a los efectos de su distribución usted como médico ¿hice algún tipo de verificación del producto si estaba no estaba vencido si estaba en buenas condiciones? si si lo que me acercaba a mí estaba en buenas condiciones no estaba vencido lo que estaba no me acercaba señora presidenta ¿qué se puede producir también la documental apoco 249 del mismo tomo? 249 del mismo tomo 1 la nota de él también la nota de él también defensa pocas 249 pocas 249 Villa Elisa 27 de marzo de 2020 señor licenciado Roberto Cabrera gerente del SGS SMA me dirijo usted a fin de informar que las mascarillas faciales PFF2 y TN95 adquiridas por la empresa cumplen con la función de filtrado de partículas y dan una protección entre el 92 y 95% de eficacia contra germen virus patella y virus las mismas pueden ser utilizadas hasta en 5 oportunidades con un promedio de utilización continua entre 3 y 4 horas por vez a diferencia de las mascarillas quirúrgicas las cuales solo pueden ser utilizadas una sola vez y luego desechadas en cuanto al mameluto descartable de PBC cumple satisfactoriamente las medidas de seguridad puesto cumple casi toda la superficie corporal dejando solo libre en manos pies y región facial ojos, nariz y bocas los lentes protectores o antiparras son el material adecuado para el uso posterior lavado y desinfección proveen una excelente protección a la región ocular por último los termómetros infrarrojos funcionan correctamente han sido probados comparándolos con mediciones realizadas con el termómetro clínico de mercurio sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarlo respetuosamente doctor Carlos Giral doctor Carlos recuerda también haber elaborado esta esta nota en cuanto a los productos que se detallan en la nota a usted le pudo verificar y analizar todos estos productos así es y recuerda que el momento que usted elaboró la nota fue cuanto tiempo después de recibir los productos dos un par de días no fue muy lejano no fue muy lejano pero no conviene creo que yo la última nota de un lugar que la semana tiene entonces con respecto a esta nota si la fecha mencionada correspondería a la fecha señor doctor Carlos usted era encargado de la distribución de estos productos no no era encargado de la distribución solamente yo cumplía a la atención médica directa al personal y me preguntaban si a quien te consultas en el tratado de la intensidad o cartera y ¿sabe la cantidad de personas que si bien no era encargado la cantidad de personas que recibieron estos productos no sé la cantidad de hacer bueno lo que puedo decir de la secuela es que no superaba las 40 o 50 personas eran la gente que trabajaba en la casa aquí se hizo un acuerdo comprado para los empleados del departamento si entonces yo verifique y se utilizaron dos preguntas de la casa defensa usted mencionó doctor que en una reunión casual en el comedor se sentaban y se licaban por los alimentos que estaban consumiendo ¿en qué fecha eso fue aproximadamente si recuerda? una vez declarada la pandemia creo que fue el 13 o 14 de marzo comenzaba el comedor a clausurarse y solamente se limitaba a retirar los alimentos directamente del comedor entonces la nota si usted habla del 13 o 14 de marzo y usted está mencionando que usted me hizo esta mención de esta nota del 16 de marzo donde usted expresa tengo el agrado dirigirme a usted a fin de sugerir el cambio temporal de la bebida de jugo artificial de frutas por agua tónica la misma es conocida por su contenido en Quilina la cual posee propiedades digestivas analgésicas antipirédicas el 16 de marzo que usted estaba mencionando mencionó que usted no firmó esta nota ¿no? ¿es firmó? ¿es firmó? sí pero él dice que es firme la verdad es que se acabó la pandemia no recuerdo en cuanto a estas dos notas que se recibió una del 16 de marzo otra del 16 de marzo en sus contenidos usted afirma en sus contenidos ¿es fruto de su convicción médica de su conocimiento médico de su experiencia médica o no? sí conocimiento ¿se está convencido de lo que dijo ahí? está basado en su ciencia médica médico 9 de 10 varios artículos sí muchas gracias ¿alguno otra pregunta? no no muchas gracias doctor por su presencia su declaración terminó se puede retirar muchas gracias 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 Gracias. 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 ¿Usted era funcionario de Petrofán? Era funcionario. ¿En qué parte? Estaba como auditoria interna. Auditoria interna. Sí. Sí. Gracias. Buenos días, señor Placios. Buenos días. Si nos puede comentar si usted realizó alguna tarea en el marco de sus funciones en lo que ocurrió el proceso ya sea de adquisición o posterior evaluación y recepción de los productos médicos que fueron adquiridos en el marzo de 2020. En el proceso de adquisición, no. Yo, como auditorio, actuaba como negocio de la Contratoría y la institución Petrofán. Una vez que cuando hubo pedido de la Contraloría para hacerse el informe general, ¿verdad? Ahí estuve pedido informe a la dirección de almacenes, ¿verdad? A su ministro, no me acuerdo cómo llamaba la dirección, el informe de la recepción de los bienes adquiridos. Porque uno o dos días antes fue que salió una resolución de la ACPE donde se tenía que hacer las auditorías institucionales, tenía que hacer auditorías especiales a la compra de COVID. Pero por eso aún yo no participé ni en la recepción ni en la compra. Solamente pedí ese informe y de eso fue tan informe que yo eso estampé en el informe de la auditoría para que se estén en el expediente a la Contraloría. Ese pedido, señor Plasmo, de la Contraloría, ¿recuerda qué mes y qué año fue? Fue posterior, en abril fue, abril. ¿De qué año? El año de, creo que 2020, el año del COVID cuando empezó. ¿Recuerda que decía su informe de auditoría o el informe que le pidió Contraloría? Ya no recuerdo, pero recortan el informe. Para hacer ese informe, ¿qué tomó usted en consideración? ¿Qué documento, qué actividad realizó para elaborar su informe? Yo generé una nota interna solicitando informe al departamento de almacenes sobre la recepción de dichos materiales referente a la compra realizada. ¿Departamento de almacenes dijo, verdad? Almacenes, no me acuerdo el nombre, pero era donde se recepcionan los bienes. Entonces, ¿su trabajo consistió en una verificación documental o se llevó a hacer una verificación física de los insumos documentales? No, documental. Yo me basé en el informe que me envió ese departamento. Dicho, perdón. Inclusive, eso está insertado en mi informe que presenté. Señor, ¿recuerda quién estaba a cargo del departamento de almacenes? Roberto Cabrera, licenciado del pueblo. ¿Recuerda si ese control documental al que usted hace referencia tiene que ver con una sola licitación, con varias licitaciones, varias compras hechas por cantidad? No, específicamente esa licitación. No, específicamente esa licitación. Ah, ok. Númeras preguntas. ¿Defensa? Sí. La primera pregunta es, ¿usted hizo las contestaciones sobre las mercancías que se recibió o no? No. No. Por notas, así como acabo de ser creada. Es un informe al departamento de almacenes, donde fue contestado por notas y es el documento que yo percibí. ¿Usted recuerda al departamento de almacenes? ¿Quién le respondió? ¿Y quién? Pues si no lo tenemos. Ya no lo recuerdo. Roberto Cabrera, yo me dirigí al director de almacenes. ¿Y usted recuerda o no alguna constatación de irregularidad o no con respecto a las mercaderías recibidas? No, solamente me baché en el informe de la dirección a quien me dirigí para solicitar este informe. Nada más. Usted habló, usted habló que hay un nexo, hubo un nexo entre Contraloría y Petrofán. Sí. Donde solicitaron informes, todos los informes, la compra de la época del COVID, ¿verdad? Y habló más o menos de abril del 2020. ¿Usted sabe a qué se debió que el pedido de realización de esas auditorías por parte de la Contraloría? ¿Hubo o no una nota de Petrofán dirigida a la Contraloría? ¿Si tiene conocimiento? No tengo. 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 Muchas gracias, señor, por su aclaración. Se puede retirar. Gracias. Que pase ópera de ángeles. Sí. Por ahí. Señor. Gracias. 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 En el marco del proceso de la licitación de compras en el periodo de COVID de marzo 2020, ¿tuviste alguna participación en el marco de tus funciones dentro de Petrofán? Gracias. 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 ya el sistema todo eso que es manual también tiene que respetar no debería permitir posterior a esta licitación usted tuvo conocimiento de una rescisión del contrato con la firma Solumei y la devolución de 338 millones más o menos otra vez a las cuentas de PetroParis y realmente escuché pero estaba por ese mercado y no tengo no tuve más acceso a esas documentaciones pero usted estaba imputado también por este mismo sí y en su en su declaración ante el jurado usted hace mención con respecto a eso de que existe una rescisión de contrato entre PetroParis y Solumei y que eso se agregó para recibir una una salida a los cesámenes eso no no se acuerda 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 pero se acuerda no se acuerda no se acuerda la pava eso sí eso es todo muchas gracias por su declaración se puede retirar sí muchas gracias 57 57 terminado segundo Gracias. Gracias. Sí, señoría, el Ministerio del Público resalta fecha 22 de abril del año 2020. Más abajo, se ingresa el integrador de la planta Petróleo del Paraguay, siendo presidido por el señor Roberto Luis Cabrera Narváez. Más adelante, a quien se le hace entrega el mandamiento de allanamiento, en este acto manifiesta ser el gerente de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. En este acto, el señor Roberto Luis Cabrera manifiesta que el mismo remitió en sobrecerrado a la dirección financiera, en fecha 31 de marzo al corriente, para el pago que incluye la factura de la firma sobre un medio S.A., el concepto de provisión de los productos solicitados, después no se entiende, número de orden de compra, suministro, número de carga. Asimismo, refiere que la sugerencia realizada por el doctor Carlos Irala, médico con registro 51-41, que lo remitió a la asesora de la presidencia, Mesmina Jiménez. Acto seguido, el licenciado Luis Cabrera manifiesta que la nota de sugerencia realizada por el médico Carlos Irala, menciona de sus propiedades, no así que sea contra la lucha ante la pandemia del COVID-19. Acto seguido, exhibe copia de los precios estimativos de las diferentes empresas de los productos que fueron solicitados. Acto seguido, refiere que una copia de los originales fue remitida a la Procuraduría General de la República. En este acto, exhibe la recepción de los productos que se mencionan en el contrato PRPS, número 197-20, ítem número 5, que en fecha, 27 de marzo del año de curso, que lo recibió por parte de la empresa Solumedic S.A. Los productos recepcionados se describen cuáles se encuentran en sede de esta planta. Uno, de los 60 tanques de 1.000 litros, solo quedan 4 unidades porque el resto ya fue distribuido a 4 hospitales, Fuerzas Armadas, ANDER. Dos, palets, tenemos 20 que se encuentran dentro de la planta de estación de servicio que se pueden verificar. Tres, de los 15 termómetros, tenemos 8 aquí en la planta de Villa Elisa. Dos, oficina central. Tres, planta Mauricio José Troche. Y dos, gabinete civil de la Presidencia de la República. Cuatro, de los 400 mamelucos descartables de PBC, 254 en la planta y 201 en el Ministerio de Salud, cuya copia de recepción de dicho Ministerio lo exigó en este acto, la cual fue recepcionada por los mismos 19 de marzo del 20. Quiero aclarar la fecha de recepción que fue anterior porque el contrato ya fue firmado y porque según manifestaciones de la Presidenta Petrofara, el Ministro de Salud no requería consumo de urgencia. Cinco, media máscara para dos cartuchos. Esos fueron entregados a todos los compañeros de la planta para su uso acá. Seis, doscientos cartuchos, lo cual fueron utilizados para las cien, media máscara. Siete, tres mil máscaras faciales, 25, lo cual fueron donados. Dos mil unidades al Ministerio de Salud. En esto tenemos siete sesenta y cinco y el resto fue utilizado dentro de la planta. Lo utilizamos ya que recibimos camiones de gas de Bolivia para casas de Argentina. De las cinco mil, agua tónica. Dos mil quedaron en planta Villaliza. Mil fueron a la oficina central. Y dos mil fueron a la planta Mauricio José Troche, cuyas constancias son verificadas por la Contraloría General de la República. Del resto de productos están siendo verificados y controlados por el Fusmario Contraloría, cuyas copias me exigen. El licenciado Roberto Luis Cabrera aclara que él no remitió a la dirección financiera la sugerencia del médico. En este acto me hace entrega de documentos varios y foliar. Acto seguido se procede a ingresar a la oficina, a la Gerencia de Seguridad Industrial, Salud Oficinal y Medio Ambiente, la cual en presencia del licenciado Roberto Oficial, Inspector Rodolfo Martínez, el de Entre Líneas, licenciado Roberto Cabrera, su playa. Y el médico Pablo Irala se procede a verificar el equipo informático, cuyas características se detallan, lo cual pasa. Más abajo, acto seguido, se pasa a la oficina administrativa de Vicio Bloque 8. Dentro de la misma se encuentra el loteo Mascarillas 95, cuya muestra se procede a incautar, que se encuentra dentro de una caja de color verde, con negro, y franja blanca, con letras en color blanco y negro, con la descripción respirador descartable CG301, marca Cargo Grafite. Seguidamente, el licenciado Roberto Cabrera procede a exhibir los termómetros láser que se encuentran en la planta, cuya toma fotográfica se realiza, a los efectos de diferenciar cada blanco. El procedimiento se encuentra acompañado, además de los siguientes funcionarios. Más abajo, la observación, subrayado el licenciado Roberto Cabrera Novale, entre líneas, el oficial inspector Rodolfo Martínez Vale. Se observan varias firmas con sus aclaraciones. Por su exhibición, el manual de un termómetro, manual de instrucción del termómetro. Así, también, por su exhibición, las tomas fotográficas, que están a foca 62, 63, 64, donde la primera imagen de forma particular resalto de ese respirador descartable CG301, lote GS16, cantidad 400 unidades, Brasil. Un número de serie y demás datos aparentemente tan borrados o borroneados de la caja. La imagen inferior de la misma foca 64, son imágenes que corresponden a botellas de agua. Dice envasado 02, barra 04, barra 20, 10 y 24 horas. Las demás imágenes, hojas 65, 66, 67, 68, 69, también por su exhibición. Hasta ahí es, señorita. Nada más presentar el ministerio público. ¿La defensa lo presenta en las dos? Sí. Gracias. Gracias. La parte de su foca, En este acto recibe la recepción de los productos que se mencionan en el contrato PR-PS número 197-20, ítem número 5, en fecha 27 pastos del año de curso, que lo recibió por parte de la empresa Solomir S.A. Los productos recepcionados se describen cuáles se encuentran en sede de esta planta. Uno, de los 60 tanques de mil litros, solo quedan 4 unidades, porque el resto ya fue distribuido a hospitales, fuerzas armadas, a dos, no entiendo bien el número, pero el número es 30 palets. Tenemos 20 que se encuentran dentro de la planta y estaciones de servicios que se pueden verificar. Tres, de los 15 termómetros láser, tenemos 8 aquí en la planta de Villa Lista. Dos, oficina central. Tres, en la planta Mauricio José Troche. Y dos, gabinete civil de la Presidencia de la República. Cuatro, de los 400 mamelucos descartables de PBC, 200 se encuentran en la planta y 200 donados por el Ministerio de Salud, cuya copia de recepción de dicho el Ministerio lo decidió en este parque, lo cual fue recepcionado por los mismos el 19 de marzo de 2020. Quiero aclarar la fecha de recepción, que fue anterior, porque el contrato ya fue firmado y porque se dio manifestación de la Presidenta de nuestro parque, el Ministerio de Salud lo requería por suma urgencia. Cinco. Cinco. Media máscara para dos cartuchos. Entonces hicieron máscara para una media mancara para dos cartuchos. Esos fueron entregados a todos los compañeros de la planta, para su uso acá. 16, 200 cartuchos, lo cual fueron utilizados para la cien media máscara. Máscaras, 17, 3,000 máscaras faciales, número 95, los cuales fueron donados, 2,000 unidades de hidrosalud, en stock tenemos el de 165 y el resto fue utilizado dentro de la planta. Lo utilizamos porque ya que recibimos camiones de gas de Bolivia para la casa de Argentina, 8, de los 5,000 agua tónica, 2,000 unidades quedaron en planta medializa, 1,000 fueron a la oficina central, y acá hay una planta de Mauricio Sosentos, cuyas constancias terminan con fijados en la parte bolosa, por la Contraloría General de la República. Entonces los productos están siendo verificados y controlados por el funcionario del otro día, y muchas copias me inscriben. Hasta ahí. Acá de color verde con negro, con una descripción retirador del cartable, Sergente 101. ¿Dónde está esa casa? Está como un anexo. Está como una separada de la carpeta de la fiscalía, le dio una licencia. Gracias, doctor. Hay que traerlo. No había sido un anexo, doctor. No, 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 no. ¿Por qué haces de eso, me voy a controlar con la otra? Voy a poner pendiente. ¿Pendiente en la señora? Sí. ¿No está en la dirección contra el impunible de la moneta? Es de 111 y la contaminación. Sí, gracias, señora presidenta. Oja 70, Dirección General de Investigación Criminal, Dirección Contraídos Unibles Económicos y Financieros. Asunción 23 de abril de 2020, abogado Rodríguez Villarreal. Tengo el agrado de elegirme hacer representación a objeto de informar actuación policial referente a allanamientos consecutivos de recintos privados en cautación de evidencias. 1. Primer allanamiento realizado fecha 22.04.2020 a las 8.40 horas. 2. En la Dirección Chile 753, Casi Eduardo Víctor Aredo, de la Ciudad Función, edificio administrativo de la empresa Petro Parque. En el lugar, la Comunidad Fiscal fue recibida por el señor Alberto Mendoza Cuevas. Se logra incautar el siguiente objeto. A. Documentos varios, todos foliados, cuyos detalles y características cobran en acta de inscripción fiscal. 2. Todo guarda en relación con la contratación por excepción número 3-2020, licitación pública 382-100. 2. Segundo allanamiento realizado en fecha 22.04.2020 a las 10.45 horas, en la Dirección Avenida Defensor del Chaco y Teniente Américo Pico de la Ciudad de Villariza, en la planta de custodial de la empresa Petro Parque. 2. Consegución de la Causa 04-2020, que impuso la incautación de objetos que guardan en relación con la causa de excepción. 3. En el lugar, la Comunidad Policial Fiscal fue recibida por el señor Roberto Luis Cabrera Narváez. 3. Y se logra incautar los siguientes objetos. 3. Documentos varios, todos foliados, cuyos detalles y características obras de acta de inscripción fiscal. todo guarda en relación con contratación de gestión número 3-2020 y situación pública 3-82-100 gabinete CPU marca HP se muestra de un tapabocas tipo N95 en la marca Carbo Grafite de procedencia brasileña es todo ¿Despensa? acta de procedimiento por allanamiento del estado el 22 de abril con las 72 y 73 ¿Despensa? acta de procedimiento por allanamiento del estado el 22 de abril con las 74 y 75 ¿Despensa? acta de procedimiento por allanamiento del estado el 29 de abril con las 78 y vuelto en la ciudad de Asunción República de Paraguay a los 29 días del mes de abril del año 2020 siendo las 9 y 30 horas la agente vital y en lo penal o alineada del gran recalde se constituye en la sede de las oficinas de la empresa Solumedic S.A. cito en la avenida Dr. Morfio número 447 de la ciudad de Asunción a los efectos de búsqueda y cautación de todos los documentos de objetos relacionados a la licitación pública identificada como ID número 382-100 y cualquier otra evidencia que guarde en relación con los hechos comunes investigados la comitiva es recibida por la señora Sandra María Guimaráez Pérez quien se identificó como asesora de la empresa Solumedic S.A. a quien se le hace la entrega por el mandamiento acto cedido se le explica el motivo y se le solicita todas las documentaciones relacionadas a la mencionada licitación las mismas hacen entrega de 1 una carpeta archivadora celeste que contiene contrato PRE barra PS número 197 barra 20 hoja impresa de un correo electrónico correo de Solumedic S.A. orden de suministro orden de suministro número 01 barra 2020 del 2603 de 2020 11 facturas de compras factura de CFC Paraguay S.A. con terminación 699 factura de Maraman con número 139 factura de Indalco S.R.L. 85 787 factura de Indalco S.R.L. 67 001 CFES con número 547 Chaco Internacional S.A. 16 504 CFES con número 548 8 barra Rodega el Coratero con número 209 204 9 Ferretería Internacional con número 82 79 10 Ferretería Internacional con número 77 99 11 factura Maraman con número 136 nota de presupuesto dirigido a Petrofar nota de revisión número 2195 de la empresa Solumedic un acta de recepción del 2703 2020 por la cual se da constancia de la entrega de mercaderías a Petrofar factura número 01 terminación 3652 expedido por Solumedic S.A. a Petrofar así como documentos anexos hojas de legajo de cobro y otros comprobantes relacionados a la citada licitación un bibliográfico conteniendo el legajo de la licitación pública 382 100 con el título adquisición de petróleos de productos por emergencia sanitaria Petrofar que contiene pólizas de cauciones y documentaciones relacionadas a dicha licitación así mismo se hizo presente en el procedimiento el abogado Ronald Salles representación de la empresa Solumedic esto es todo defensa tenemos que se relaciona el en el punto poca poca 7 o 8 si número 11 factura marama con número 136 nota de presupuesto dirigido a Petrofar nota de resolución número 21 95 de la empresa Solumedic S.A. un acta de recepción del 27 de marzo de 2020 dentro de la cual se deja constancia de la roda de mercadería a Petrofar factura factura número 001 001 001 006 52 he pedido por Solumedic S.A. a Petrofar ok 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 y calidad esa es la prueba 8 caja de dolor verde con negro con la inscripción retirador descartable CG301 si 8 8 8 9 10 9 15 23 24 25 25 25 Gracias. Gracias. Se exhibe en la caja con la descripción verde, gris, negro. Bueno, acá donde dice que hay un espacio en blanco que no reconeguir la fecha del cimiento. ¿Está contento si quiere presentar algo? Nada. No sé nada. ¿En el regalo de la reforma de la secundaria? Sí. En el punto catorce, documentación de incautas en el allanamiento realizado el 29 de abril del año 2020 y eso está en un periodo identificado como CVE-03-2020, retro para adquisición de productos por emergencia sanitaria y D-382-100, solo un medio. ¿Cuándo puedes hablar? Sí. Si lo podrías facilitar, le voy a agradecer. ¿Cuál es el? ¿Cuál va a decir el su doctor? Es. ¿Ese tiene que ser? ¿Este? ¿Este es? Biblio grato identificado como CVE. Así como lo que da los teloproces. Ah, es el ente, ¿verdad? Lo que pasa es que acá las hijas de parquetas nos viven a hacer cópia. CVE-03-2020. Empieza con el contrato. ¿Este es? Sí. ¿Este es? ¿Este es el permiso? Sí. ¿Contrato? Ese. ¿Este es el permiso? Ese. Ese. Ahí inicia. Gracias. Adelante, mi señor. Gracias, señor presidente. El contrato. Bocas 2. Contrato PR barra PS número 197-2020. Entre Petróleos Paraguayos. Representada en este acto por su presidenta Patricia Zanudio. denominada en adelante la contratante por una parte y por la otra la firma Solumedic, representada en este acto por Liz Adolfina Isabel Chamorro Ferreira, denominada en adelante el proveedor. Acuerdo en celebrar el presente contrato de adquisición de productos por emergencia sanitaria, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones. Uno objeto. El presente contrato se refiere a la adquisición de productos por emergencia sanitaria, que será suministrado por el proveedor y cumplirá con las especificaciones técnicas detalladas en el programa de suministro del pliego de bases y condiciones, en las especificaciones técnicas y en la planilla de precios. Documento integrante del contrato. A. Contrato. B. Pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones. C. Las instrucciones al oferente. Y. Las condiciones generales del contrato. C. C. Publicadas en el portal de contrataciones públicas. Los datos cargados en el SICP. La oferta del proveedor. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación. G. Garantía de fiel cumplimiento. Cuatro. Procedimiento de contratación. El presente contrato es el resultado del procedimiento de contratación por vía de la excepción 6, número 03, 2020, convocado por Petróle Paraguayos. La adjudicación fue realizada según acto administrativo, resolución PR barra PS número 190 barra 2020 del 19 de marzo de 2020. 5, precio unitario y el importe total a pagar por los bienes y servicios. Se encuentra un cuadro con la descripción de los 14 ítems. Total, guaraníes y ha incluido 359.700.000 guaraníes. Resultamos también en ese cuadro el punto 9. Dice, máscara facial, unidad de medida, unidad, presentación, unidad, marca, biotec, procedencia, China. Precio unitario, 38.000 guaraníes. Precio total en guaraníes, 114.000. Ocho, perdón, siete. Plazo, lugar y condiciones de la provisión de bienes. El plazo de la realización de servicios será como se indica en la sección 3, suministros requeridos en el pliego de bases de condiciones. El plazo de entrega será de cinco días, calendario, a partir de la orden de suministro emitida por el administrador del contrato. Ocho, lugar de entrega, planta industrial de Petrofar de Villa Elisa, cita en defensores del Chaco y Teniente Américo Pico. Ocho, administración del contrato. La administración del contrato está a cargo de la creencia, seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. A fojas cuatro, dice, en testimonio de comprimidad se suscriben dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, al día 19 del mes de marzo de 2020. Una firma, Liz Adolfina Chamorro Ferreira, proveedor, Solumedic S.A. Otra firma, Patricia Samudio, presidenta Petróleo Paraguayo Petrofar. ¿Completo? Sí. A fojas seis, el correo de Solumedic S.A., orden de suministro. Dice, Solumedic, Soluciones Medias, una fecha 17.04.2020. Víctor Cabañas, bcabañas, arroba, solumedic.com. Orden de suministro. Para, Info Solumedic. Con copia, rcabreras, arroba, petrofar.gob.pi, dgómez, arroba, petrofar.gob.pi, fchaves, arroba, petrofar.gob.pi. Buenas tardes, por instrucciones, el licenciado Roberto Cabrera, gerente de GSSMA. Permito la siguiente orden de suministro atentamente. Ruth Cáceres, secretaria de la gerencia de planta B.E. Petrofar, Villa Elisa. Abajo, Víctor Cabañas, arroba, solumedic.com. Para, contabilidad, arroba, solumedic.com. Cintia Sánchez, cintia.sánchez, arroba, solumedic.com. 30 de marzo de 2020. El documento dice orden de suministro número 01-2020. Coja 7. Orden de suministro 1-2020. D. Petróleo Paraguayo Petropar, fecha 26 de marzo de 2020. Provedor solumedic.com. Tenga bien proveer los ítems que se consignan a continuación en las condiciones establecidas al pie de la orden de suministro conforme contrato PR-PS número 197-20 de fecha 19 de marzo de 2020. Con ID 382-100. Se encuentra un cuadro con 14 ítems. Nuevamente, precio total en guaraníes, yo incluido, 359.700.000 guaraníes. Así mismo, en el ítem 9, máscara facial número 95, N95, marca Cieltex, procedencia China. Monto total, 114 millones. Una firma, licenciado Roberto Cabrera, gerente interno GSMA Petropar. Observaciones. Número del filtro SAP, terminación 17-38. Enviado 26 en el premio 2020. Una firma de Gerencia de Seguridad Industrial, Salud Proficional y Medio Ambiente. FOCAS 9. Una factura CFC, Paraguay S.A. Número 699, 26 de marzo de 2020. A nombre de Sourmedic S.A. 3.000 mancarillas N95. Por un valor, precio unitario 35.000. Precio total 105 millones de guaraníes. Cantidad 10, guantes de nitrilo. Precio unitario 40.000. Total 400.000. Total a pagar, 105.400.000. 10, factura Bar Bodega El Forastero. Número 204, fecha 26 de marzo de 2020. A nombre de Sourmedic S.A. Cantidad 5.000 aguas tónicas BES LIFE de 520 ml. Precio unitario 4.500. Total 22.500.000. FOCAS 11. Factura de Maram. Número 139, fecha de emisión 18 de marzo de 2020. Nombre de razón de Sourmedic S.A. Cantidad 3. Termómetros digitales FLIR. Tres, precios unitarios 1.700.000. Valor de venta 5.100.000. Cantidad 4. Tres, termómetros infrarrojos. Tres, precios unitarios 600.000. Tres, precios unitarios 2.400.000. Total a pagar 7.500.000. 12, coja 12. Factura de la empresa Maram. Número 136, de fecha 13 de marzo de 2020. A nombre de Sourmedic S.A. Cantidad 2. Termómetros, termómetros láser infrarrojos BT.2. Precio unitario 1.700.000. Valor de venta 3.400.000. Cantidad 5. Termómetros láser infrarrojos BT.1. Precio unitario 1.600.000. Valor de venta 8.000. No se ve la cantidad. Termómetros láser 1. Precio unitario 600.000. Valor de venta 600.000. Total a pagar 12.000. Focas 13. Factura de la empresa CFES. Número 548, de fecha 27 de marzo de 2020. Cantidad 200. A nombre de Sourmedic S.A. Cantidad 200 unidades cartuchos para media máscara. Valor unitario 18.000. Precio final 36.000. Nuevamente factura CFES. Número 547, del 27 de marzo de 2020. A nombre de Sourmedic S.A. 1.000 unidades bidones de 5.000 litros. Precio unitario 9.000. Valor de venta 9.000. Cantidad 5.000 unidades bidones de 10 litros. Precio unitario de 1.900. Valor de venta final 54.500.000 unidades. Focas 15. Factura de la empresa Chaco Internacional S.A. Número 16.504, de fecha 11 de marzo de 2020. A nombre de Sourmedic S.A. Cantidad 5.000. Guantes, nitrilo, azul, tex, polvo. Precio unitario 30.800. Precio final 154.000. Cantidad 5.000. Guantes, nitrilo, azul, tex, precio unitario 30.800. Precio final 154.000. Y guantes, nitrilo, azul, precio unitario 30.800. 154.000. Precio final total a pagar 462.000. Precio final 16.000. Focas 16.000. Una factura de la empresa Intalco S.R.L. Número 85.787, de fecha 11.03.2020. A nombre de Sourmedic S.A. Descripción, cantidad 5. Dupont Mamelucos Prochil Blanco. Precio unitario 28.944. Siguiente, cantidad 2. Descripción, cofia con elástico desechable blanco, tipo AC. Precio unitario 16.683. Valor de venta 33.366. Cantidad 35. Descripción, Dupont Mamelucos Prochil Blanco. Precio unitario 28.944. Valor de venta 1.013.040. Cantidad 20. Descripción, Dupont Mamelucos Prochil Blanco. Precio unitario 28.944. Valor de venta 578.880. Total a pagar 1.770.006. Siguiente factura, poco a 17. A nombre de Indalco, con terminación 67.001. Fecha de emisión, 12.18. 0.320. 18.03.2020. A nombre de Sourmedic. Cantidad 150. Descripción, Dupont Mamelucos Prochil Blanco. XG. Precio unitario 28.944. Valor de venta 4.341.600. Cantidad 150. Dupont Mamelucos Prochil Blanco. XG. A 28.944. Precio unitario. Total 4.342.600. Cantidad 300. Descripción, Dupont Mamelucos Prochil Blanco. Talle G. Precio unitario 28.944. Valor 8.683.200. Total a pagar 17.366.400. Focas 18. Una factura con membrete de Ferretería Internacional S.A. Pintura basada en electricidad sanitaria, artículos de limpieza y materiales de construcción. La terminación de la factura, 82.79. 13 de abril del 2020. Nombre de la acción social, Solumel. Candidad 60. Descripción, tanque de 1.000 litros. Precio unitario, 48.500. Valor de venta, 29.100.000. Cantidad 100. Descripción, máscara con cartucho. Precio unitario, 55.000. Valor de venta, 5.500.000. Cantidad 200. Descripción antipagra. Precio unitario, 20.000. Valor de venta, 4.000. Total a pagar, 38.600.000 guaraníes. Nota de revisión, focas 19. Con nombre de ferretería internacional S.A. Con terminación 77.99. Fecha de emisión, 27 de marzo del 2020. A nombre de Solumel. Datos de traslado, venta. Fecha de inicio, 27 de marzo del 2020. Y fecha estimada, el término, 27 de marzo del 2020. Datos de la mercadería. Tanque de 1.000 litros. Máscara para cartucho. Antipagra. Sin firma de recepción de la mercadería. En el espacio que dice recepción de la mercadería. No tiene firma. Aclaración del número de cédulas. Están en blanco esos espacios. Nota de presupuesto. Fecha de 16 de marzo del 2020. Oja 20 de 21. Oja 20. Solumel. Soluciones médicas. Acunción 16 de marzo del 2020. Señores Petrofart. Por lo presente. Ponga a su conocimiento el presupuesto de insumos hospitalarios. Según requerimiento de esa institución. Item 1. Máscara descartable de 95. Cantidad 3.000. Precio 38.000. Total 114 millones. 2. Más de lucro. Cantidad 400. Precio unitario 6.000. Total 40 millones. 3. Termómetro 5. Cantidad. Precio unitario 1.700. Total 8.500.000. 4. Termómetro. Cantidad 5. 1.600.000. Precio final 8.000.000. 5. Termómetro. Cantidad 5. Precio unitario 600.000. Precio total 3.000.000. 6. Lente protector ocular. Cantidad 200. Precio unitario 30.000. Precio final 6.000.000. 7. Más cargos cartuchos. Cantidad 100. Precio unitario 110.000. Total 11.000.000. 8. Cartuchos. Cantidad 200.000. Precio unitario 201.000. Total 42.000. 9. Guantes de litrilo. Cantidad 20.000. Precio unitario 50.000. Precio total 1.000.000. 10. Tánque mililitros. Cantidad 60.000. Precio unitario 500.000. Precio total 30.000.000. bidones de 10 litros, cantidad 5.000, precio unitario 12.000, total 60 millones bidones de 5 litros, cantidad 1.000, precio unitario 10.000, total 10 millones agua tónica, cantidad 5.000, precio unitario 5.000, precio total 25 millones pallets, cantidad 30, precio unitario 40.000, precio total 1.200.000 plazo de entrega inmediata para los ítems 1 al 8, 3 días para los ítems 9 al 14 si no en lo particular me pido de usted, con mi mayor estimado y respeto, Solumedic una firma en serio, hoja 22, nota de remisión 21.95, Solumedic S.A. nombre o razón social Petropar, dirección completa del punto de partida Dr. Luis Morco 447 Casi Andrada, dirección completa del punto de llegada Oleari 279 Casi Chile, fecha de inicio de traslado 27.03.2020, fecha del término de traslado 27.03.2020, nombre del conductor Rubén Arguello, motivo de traslado licitaciones. Descripción de la mercadería, 60 tanques mil litros, 30 pallets, 5 termómetros, 5 termómetros, 5 termómetros, 400 momenluco, 100 media máscara, 200 cartuchos, 3.000 máscaras faciales de N95, 5.000 agua tónica, 1.000 bidones de 5.000 litros, de 5 litros, perdón, 5.000 bidones de 10 litros, 200 lentes protectores antiparra, 20 guantes de nitrino. Hay un sello y una firma, licenciado Roberto Cabrera, una firma, y predicariedad jefe interino recepción y entrega de bienes Petropark. Ahí tiene solo un sello, no hay firma. Y dice recibido departamento de almacenes, 27.03.2020, Petropark. Hoja 23. Acta de recepción. La ciudad de Villaliza, República del Paraguay, en la planta industrial de petróleo en Paraguayos, a los 27 días del mes de marzo de 2020, siendo las 11 horas que se elabora la presente acta, a fin de dejar constancia la entrega de los bienes solicitados a través de la orden suministro 1.2020 de Petra 26 de marzo de 2020, conforme al contrato PRPS 197.20 de 19 de marzo de 2020, con ID 382.100, como resultado de la contratación por la vía de recepción 320. En Petra 27 de marzo, se procedió a la entrega por parte de la empresa Solomedic de los siguientes productos, el mismo detalle mencionado, dicho, dando ingreso a los bienes mencionados en departamento de almacenes, según remisión 21.95 de fecha de 16 de marzo, dentro de los plazos establecidos a partir de la generación de la orden suministro correspondiente. La presente acta se firma en dos ejemplares. Administrador de contrato, licenciado Roberto Cabrera, gerente de interno. Apoja 24, la factura 36.72, a nombre de Petróleos Paraguayos Petrofar, y Solomedic S.A. Monto total, 359.700.000 guaraníes, con un sello mesa de entrada, expediente 3015, de fecha en 30.03.2020. Y firma, Milson Villagra, auxiliar Petrofar. Apoja 25, San Arquitra. Apoja 26, Petrofar, y 7 de marzo, 2020. Señores Solomedic S.A., tenemos que ganarles a ustedes, por el objeto de invitarles a participar en la contratación vía de excepción 3.2020, adquisición del producto de requerentes sanitarios. Prima, abogado Félix Chávez, director de la Dirección Operativa, y a su nombre de documentos de otra oportunidad. Cédula de notificación, 19 de marzo de 2020. Señores Solomedic, notificoles que los autocratulados contratación por vía de excepción por urgencia impostergable 3.2020, para adquisición del producto de emergencia sanitaria. La presidencia de Petróleo en Paraguay, Petrofar, ha dictado la resolución PRPS 190-20, de fecha el 9 de marzo, la cual se apunta a la presente notificación con el informe del Comité de Evaluación. Quedan ustedes notificados, debidamente notificados, abogado Félix Chávez, director de la Dirección de Operativa de Contraciones. Una firma, declaración, fecha 19-03-2020. Gracias. Focas 42, declaración jurada, señores Petropar, Petróleo por Aguayos. Referencia con traducción por excepción número 03-20, adquisición de producto de emergencia sanitaria y de 382-100. De mi, barra, nuestra consideración. La empresa son un medio, con RUT 823-913-0, en calidad de oferente al llamado a referencia, por medio de su representante legal, Liz Adolfina Isabel Chamorro-Gerreira, con sede de la entidad 1.831.412, formular la presente declaración bajo fe de juramento, que contamos con la capacidad de provisión de bienes requeridos. Se observa una firma, donde dice firma al oferente, al costado, más del derecho, Liz Adolfina Isabel Chamorro-Gerreira, apoderada legal. Esa es el uso de. Nada más, me intercuto. ¿La referencia? Sí. A poco a 2, 3 y 4, el contrato PR barra PRS número 127 barra 20. Queremos resaltar la última, en primer lugar, plazo, lugar y condiciones de la provisión de bienes. El plazo de realización de los servicios será como se indica en la sección 3, suministros requeridos del frío de bases y condiciones. El plazo de entrega será de 5 días calendarios a partir de la orden de suministro emitida por el administrador de contrato. En lugar de entrega, planta industrial de Petropar, de Villariza, cita al defensor del Chaco y teniente de Américo Pico. También queremos resaltar la cláusula 13, que dice anulación de la adjudicación. Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de contratación debido a la presidencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento y si dicha anulidad afectada al contrato que ha suscrito entre las partes, el contrato por la parte del mismo que sea afectado por la anulidad quedará automáticamente sin el rey del pleno derecho a partir de la comunicación oficial realizada por la División Nacional de Contrataciones Públicas, debiendo asumir las partes, las responsabilidades y obligaciones derivadas de los ejecutados del contrato. Gracias. 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 Buenas tardes. 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 Bojas 33 34 35 En ofertas El texto íntegro De sus documentos Bojas 36 Algo Algo A lo 44 El contenido íntegro Nada más Bueno Puedes parar por favor 36